Vamos a aprender la coreografía del flashmob para los 10 años de Sonrisas de Bombay. Comenzamos entrando de los lados. Y el grupo que entra desde la derecha entrará con el hombro derecho y lo de la izquierda con el hombro izquierdo. Vamos poco a poco con movimiento de Bhangra entrando. Ahora vamos a ver el ejemplo con las bailarinas de Club Masala. Entrando con los pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muevo la cadera dos veces y giro tapando la cara. Ahora toca la entrada de los otros dos grupos, grupo 1 y 2, pero mientras espera el grupo 3 y 4, tiene que quedar con la cara tapada con la mano derecha encima de la izquierda y mover la cadera de derecha a izquierda. Así. Y la cadera es a la derecha a izquierda. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los grupos que van entrando harán el mismo movimiento con los hombros. 6 pasos de entrada. Y luego giran dos veces la cadera derecha a derecha. Y tapando la cara. Ahora tendremos los cuatro grupos. Todos han entrado y todos están ahí esperando con la cara tapada. Vamos a ver estos movimientos con las bailarinas y con la música. El próximo movimiento es de avanzar. Saco pierna derecha y avanzo. Pierna izquierda, cierro. Derecha avanzo. Izquierda cierro. Derecha avanzo. Izquierda cierro. Y 7, 8. Son 8 pasos en total. Ahora vamos a ver solamente el movimiento de los pies. Derecha avanzo. Derecha avanzo. Izquierda cierro. Derecha avanzo. Izquierda cierro. Derecha avanzo. Izquierda cierro. Avanzo y cierro. Son 8 pasos en total. Ahora vemos lo que vamos a hacer con los brazos. Saco brazo derecho con una bandeja. Entonces, vemos que es más o menos la altura entre mi hombro y los ojos. Saco a la derecha con la pierna derecha. Voy a la cadera y ahora izquierda. Vuelve la mano a la cadera. Derecha. Cadera. Izquierda. Cadera. Derecha. Cadera. Izquierda. Cadera. Y 7, 8. Entonces, entre cada paso de uno derecha y uno a la izquierda. Uno. Y dos. Tengo que hacer el movimiento con las manos. Primero abajo, por cuatro hacia la derecha. Un, dos, tres, cuatro. Miramos cómo mueven las rodillas. Uno, dos, tres, cuatro. Y este, la cadera va de derecha a izquierda con las rodillas. Y las manos también. Uno, dos, tres, cuatro. Y es como un muelle. Baja y sube. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez derecha y izquierda. Ahora con las manos arriba. Mismo movimiento. Hacia la derecha. Y otra vez las rodillas también hacen el mismo movimiento. Uno, dos, tres, cuatro. Hacen todos los movimientos ahora juntos. Derecha, izquierda. Manos abajo. Un, dos, tres, cuatro. Derecha, izquierda. Arriba. Dos, tres, cuatro. Derecha, izquierda. Abajo. Un, dos, tres, cuatro. Derecha, izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Lo vamos ahora a mirar con la música. Un, dos, tres, cuatro. Después de avanzar, ahora vamos a ir a la derecha. Ponemos los brazos en avión. Inclino un poco el cuerpo hacia la izquierda. Y voy a mover las muñecas como si estuviera enrollando algo hacia adentro. Voy a hacer cuatro pasos a mi derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora pongo los brazos a la derecha y voy a ir sacando la mano derecha hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Ahora las manos en puño y bajo. Uno, dos, tres, cuatro. Siempre bajando la derecha y la izquierda hace como un contrapeso. Después de haber ido cuatro pasos a la derecha, ahora tengo que ir a la izquierda. Voy a hacer dos veces a la izquierda con el mismo movimiento. Brazos en cruz, esta vez. Brazo derecha hacia abajo y la izquierda hacia arriba. Nuevo dos veces. Pongo la mano derecha encima de los ojos como si me protegiera del sol. Y miro hacia la distancia. Doblo las rodillas y el cuerpo va poco a poco hacia la derecha y la izquierda. Y ahora los brazos otra vez. Hacia afuera. Cuatro veces. Manos cerradas en frente a la cara. Abro. Y abro. La izquierda. Dos veces a la izquierda. Uno, dos. Los ojos protegidos por el sol. Y uno, dos. Un, dos, tres, cuatro. Abro, cierro, abro, cierro. Vamos a hacerlo juntas ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Brazos fuera. Un, dos, tres, cuatro. Puño. Dos, tres, cuatro. Izquierda por dos. Y ahora, hello, hello. Un, dos, tres, cuatro. Abro, cierro, abro, cierro. Con la música. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Seguimos con los movimientos de la primera parte. Ahora me voy a poner la mano derecha alrededor de la cara, haciendo uno, dos. Entrelazo los dedos y voy a marcar la cadera a la izquierda. Una vez, a la derecha. Voy a poner las manos arriba en una mudra cerrada. ¿Veis así? Es el pulgar con el dedo y tres dedos hacia afuera. Voy a poner arriba y mover las manos tipo bangra. Hombros para arriba y abajo. Lo voy a explicar con los pies. Primero voy dos veces hacia la izquierda. Un saltito, un saltito. Y luego tengo que dar una vuelta. Uno, dos, tres, cuatro. Lo vemos ahora todas juntas con los movimientos desde el avión. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Puño, dos, tres, cuatro. Izquierda. Dos. Hello, hello. Uno, dos, tres, cuatro. Abro, cierro, abro a la izquierda. Dos. Cadera izquierda. Derecha. Salto izquierda. Salto derecha. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Aprendemos la segunda parte de la coreografía del Flashmob ahora. Comenzando con el estribillo. Voy a marcar hacia abajo a la derecha dos veces palmadas. Un, dos. Dos arriba a la izquierda. Dos abajo a la derecha. Y ahora solo marco arriba dos veces. Entonces, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora con las manos en puños haré una bobina a la derecha dos veces. A la izquierda. Derecha. Izquierda. Avanzando. Pongo la mano izquierda en la cadera. Y con la derecha hacia afuera. Un, dos, tres. Arriba. Otra vez. Un, dos, tres. Arriba. Ahora voy hacia atrás. Pongo la mano derecha en frente. Para atrás. Izquierda arriba. Derecha en frente. Izquierda arriba. Ahora dejo la mano derecha en la cadera. Y con la izquierda hacia afuera. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para adelante. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A la derecha. Dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Arriba. Para atrás. Mano arriba. Hacia atrás. Con la mano izquierda arriba. Ahora izquierda afuera. Y un, dos, tres, cuatro. Ahora con las bailarinas mirando al espejo. Abajo. Arriba. Derecha abajo. Izquierda arriba. Y con la cadera. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Arriba. Atrás. Izquierda arriba. Mano en frente. Izquierda arriba. Y un, dos, tres, cuatro. 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 Los próximos pasos vamos a ir hacia adelante, haciendo un movimiento de serpiente con la muñeca y las manos así planos. Entonces primero para adelante y luego hacia atrás. los pies también irán para adelante con rebote de 2 1 2 1 2 1 2 1 2 para atrás 1 2 1 2 1 2 1 2 para adelante derecha a izquierda para atrás derecha izquierda derecha izquierda vamos a ver con el cuerpo entero para adelante a la derecha izquierda derecha izquierda voy para atrás derecha izquierda derecha izquierda a continuación tenemos el movimiento que es el guiño y es pintando la sonrisa con las manos y esto significa sonrisas de bombay entonces primero tengo que cruzar la derecha a un lado enfrente y luego la derecha atrás y luego me pinto la sonrisa quedo arriba y voy bajando 1 2 para arriba 4 ahora 1 2 3 4 desde arriba 1 ahora en medio 2 y voy a ir para adelante atrás para adelante para atrás hacemos un movimiento otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8 una vez con la derecha para adelante y para atrás y la segunda vez con la izquierda entonces 1 2 3 4 5 6 derecha para adelante derecha para atrás y luego izquierda para adelante izquierda para atrás y ahora arriba en medio adelante atrás otra vez bombón 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 desde arriba a medio izquierda izquierda para atrás este movimiento se va a repetir cuatro veces entonces la tercera y la cuarta vez tenemos que girar el cuerpo según la fila que estás desde la fila 1 miraremos todos hacia la izquierda y si estás en la fila 2 hacia la derecha entonces hacemos el mismo movimiento con las manos luego el 5 6 me inclino para adelante para atrás y luego giramos el cuerpo al otro lado mismo movimiento con las manos 5 6 y adelante atrás vamos a mirarlo con las bailarinas 2 3 4 va atrás 1 2 3 4 ahora cruzo cruzo pinto la sonrisa arriba en medio derecha arriba en medio derecha atrás 1 2 3 4 5 6 izquierda y ahora para atrás ahora mirando el otro lado arriba 5 6 adelante atrás cambiamos 2 3 4 5 6 adelante atrás vamos a probarlo con la música ahora vamos a probarlo con la música vamos a dar jed aidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora las manos van arriba en flor, abajo plano, arriba flor, abajo plano y doy una vuelta de cuatro tiempos. Y esto lo enlazaré con el estribillo. Vamos a mirarlo otra vez. Contando. Uno, dos, 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 tres, cuatro. Uno, dos, dos, tres, cuatro. Doy la vuelta. Cinco, seis, siete, ocho. Manos arriba, abajo, arriba, abajo. Vuelta. 2, 3, 4. Ahora lo hacemos mirando al espejo con el grupo entero. Veis que sigue siendo un movimiento bastante complicado, por lo cual ahora vamos a contar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Solo pies. Derecha, izquierda, abro, cruzo, abro, cierro. Ahora izquierda. Derecha, izquierda, abro, cruzo, abro, cierro. Otra vez. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cruzo, abro, cierro, abro, cierro, abro, cruzo, abro, cierro. Con las manos. Y otra vez. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mira en medio cómo hacemos con las manos. Otra vez. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahora la vuelta. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manos arriba, abajo, arriba, abajo. Doy una vuelta. Y ahora. Voy a hacer. Repetimos el movimiento otra vez. 1, 2, cruzo. Y 1, 2, y ahora cruzo. Doy la vuelta. 1, 2, giro, 3, 4, giro, 5, 6, giro, 7, 8. Y manos arriba, abajo, arriba, abajo. Doy una vuelta. Y ahora. Vamos a hacer las palmadas. Doy la vuelta. Hoy mismo. Soy hoy. Hoy, 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 hoy. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!